se van a ir y todas estas son creencias equivocadas que hablamos cuando hablamos de mindfulness que abordamos en el programa y hablamos también de que hay dos maneras de aproximarnos a desarrollar esta capacidad de poder estar en el momento presente porque esta es una capacidad que se entrena, que se practica y se entrena y una vía es claro la práctica formal de la meditación que es muy recomendable, pero otra vía es lo que nosotros llamamos en el programa las prácticas informales que son como caminos para incluir esa conciencia del momento presente en nuestro día a día y una por ejemplo es cómo podemos usar la respiración de manera más consciente porque no usamos la respiración o no usamos el potencial de la respiración de manera consciente y los estudios nos muestran cómo el incluir respiraciones conscientes en nuestro día a día aumenta esa capacidad de poder centrarnos y de poder tener más conciencia en el momento presente eso es un ejercicio y básicamente se trata de hacer respiraciones en donde precisamente seamos conscientes en el momento de inhalar y extendamos la exhalación de manera lo más prolongada posible y recomendamos este ejercicio tres veces por ejemplo ¿Por qué no lo hacemos? ¿Qué podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, rápidamente les explico el ejercicio, este tipo de respiración porque hay muchos ejercicios de este tipo, pero este que enseñamos particularmente tiene tres elementos uno es que es respiración abdominal, eso quiere decir que es el abdomen el que más trabaja no es el pecho el que más trabaja porque cuando tenemos una respiración superficial y el pecho es el que se mueve rápidamente, lo que generamos son estados de ansiedad entonces ese es un elemento el segundo es que el aire entra y sale por la nariz y el tercero es que la exhalación debe ser lo más prolongada posible entonces si quieren, esto es lo que vamos a hacer vamos a imaginar que el aire entra por la nariz sube a un, perdón, baja por un elevador hasta el abdomen ahí sentimos que el abdomen se mueve y luego el aire regresa por este elevador y sale por la nariz de manera muy prolongada una buena manera de hacerlo es poner una mano en el pecho otra en el abdomen para darnos cuenta que lo estamos haciendo correctamente y si quieren yo los voy guiando para hacerlo entonces inhalen por la nariz imaginen que el aire entra en este elevador hasta el abdomen está ahí por unos segundos y regresa y sale por la nariz de la manera más prolongada posible una buena forma de hacerlo es cerrando los ojos o poniendo nuestra mirada de una manera relajada en algún punto lo podemos hacer nuevamente podemos inhalar imaginando que el aire baja por este elevador hasta el abdomen y luego va regresando por este elevador hasta subir y empezar a salir por la nariz intentando prolongar esta exhalación lo más posible y una última vez inhalamos por la nariz el aire baja hasta el abdomen y luego regresa lentamente y en la exhalación sale y lo alargamos alargamos la exhalación lo más posible y bueno este es rápidamente un ejercicio que que explicamos y que trabajamos cuando trabajamos este principio y es una herramienta que se puede usar de manera muy fácil para entrenarnos en esto otra y ahorita tú Arlene tal vez compartes algo que te funciona a ti pero otra cosa otro camino que nos funciona muy bien para entrenar esta capacidad de estar en el momento presente es esta idea de hacer una cosa a la vez deben ser como este mito del multitasking y que podemos o debemos ser más productivos si hacemos más cosas simultáneamente y hablamos de la ciencia detrás de esto el multitasking si tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al tiempo pero no funcionamos tan bien cuando lo hacemos entonces a mí me funciona por ejemplo muchísimo eso ponerme el propósito de hacer una cosa a la vez y eso me ayuda a estar consciente de lo que está ocurriendo y me roba el modo automático en el que muchas veces estamos Sí, y algo que es muy interesante es que tenemos este mito como decía Mari que tenemos que vivir en el Himalaya aislados preparar un santuario para hacer nuestros espacios de meditación y demás y realmente no es esa la idea o sea, la idea es estar presente con lo que es y algo importante como ustedes vieron es que en solo tres respiraciones puede cambiar de verdad su nivel como su vibración cerebral o sea, el nivel de ondas que pasan por su cerebro que están conectadas con obviamente todo este sistema nervioso y nos ayuda de verdad en tres respiraciones a relajarnos esta práctica la han estado haciendo con personas que trabajan en la casa de bolsa en call centers que viven un alto nivel de ansiedad y que el hecho de hacer esta pausa solo por tres respiraciones les ha incrementado muchísimo el bienestar a las personas en mi caso, por ejemplo algo que me ha funcionado mucho es que mis caminatas cuando salgo diariamente las trato de hacer con una conciencia plena como sintiendo cómo voy colocando los pies en el piso trato de abrir mi mente y me enfoco mucho últimamente en encontrar flores y cada vez se me hace más fácil encontrar flores diferentes por lugares donde llevo caminando años que nunca había yo visto pero es como entrenar el cerebro a conectarse con una forma más consciente de estar presente entonces eso a mí me ha como funcionado bastante bastante y bueno ustedes pueden compartir también en el chat para que aprendamos todos de todos qué les funciona a ustedes mientras voy a pasar al tercer principio que es el principio de la abundancia de tiempo cómo podemos manejar el tiempo siendo este un recurso limitado a diferencia de que la felicidad si yo les pregunto a todos quién es feliz a lo mejor el 50% o el 60% dice que es muy feliz pero si les pregunto quién quiere ser más feliz todos levantan la mano el tiempo desgraciadamente no puede tener más horas y trabajando desde casa de pronto nos damos cuenta de que no o sea no tenemos las distinciones claras entre lo que estamos haciendo entre con qué las personas qué es lo que están haciendo otras personas en la casa hay interferencia y nos sentimos abrumados entonces hay varios principios que nosotros tocamos acerca del manejo del tiempo pero vamos a compartir con ustedes dos muy importantes uno es que muchos de nosotros nosotros tenemos la tendencia de ser muy perfeccionistas tratamos de hacer las cosas perfectamente bien y existe otra oportunidad otra opción que se llama cómo maximizas tu capacidad y tu tiempo ¿no? entonces aquí hablas de que a lo mejor hacer una presentación de PowerPoint perfecta me puede llevar siete horas pero hacer una presentación de PowerPoint suficientemente buena me puede llevar tres horas y las otras cinco es estarle rebuscando y rebuscando y rebuscando y a lo mejor el resultado no tiene una grandísima diferencia por ejemplo entonces o hacer una comida me puede tomar abarcar muchas horas de mi día y realmente si yo optimizara y me sintiera satisfecha con lo suficientemente bueno en lugar de lo perfecto puedo realmente aprovechar mi tiempo muchísimo mejor y entonces de esa manera como se abre un espacio en mi vida otro punto muy importante es que tenemos esta idea de que los seres humanos tenemos que estar trabajando muchísimo para para lograr lo que lo que queremos y mientras más horas le metemos al trabajo más vamos a poder lograr lo que nos estamos proponiendo y la investigación lo que dice justamente es otra cosa dice que es indispensable que creemos creamos las personas que creemos en nuestra vida espacios de recuperación si no creamos estos espacios donde podamos tener la mente descansada nuestro cuerpo descansado donde tengamos un poco de distracción es muy posible que sintamos mucha abrumación de pensamiento entonces es muy importante que nosotros conscientemente busquemos en qué momentos podemos crear estos espacios de recuperación y hay tres niveles de recuperación ok uno es el micro que está relacionado por ejemplo con esta práctica que María Ángela les enseñó de las tres respiraciones en donde te paras de lo que estás haciendo respiras o te paras de tu escritorio cada una hora y media y te sales a dar una vuelta cinco minutos o das la vuelta a la cuadra esos son micro momentos de descanso de recuperación luego está el mezzo que es como el intermedio que habla por ejemplo de ponerte ciertos periodos de tiempo donde te dediques a otra cosa a tejer como habían dicho salir una hora caminar tener la mente en blanco y realmente estar sin hacer nada con el hecho de permitirte como gozar del momento gozar de una buena conversación pero crear estos espacios intencionalmente para que te brinden una recuperación puede ser leer un libro pero a veces esas horas o esos bloques de tiempo no los establecemos concretamente y entonces los llenamos con más cosas que hacer y nunca descansamos lo suficiente y finalmente está el nivel macro que habla ya de un descanso más grande como puede ser los domingos no voy a trabajar y tomarme todo el domingo o todo el sábado y domingo o planear unas vacaciones y por supuesto mucha gente que son grandes líderes en organizaciones por ejemplo verdaderamente se dan cuenta de que después de un periodo de vacaciones donde verdaderamente respetan el desconectarse de su trabajo logran incrementar mucho su creatividad su poder de innovación de resolución de problemas esto es algo que también nosotras platicamos mucho en las organizaciones donde damos el programa pero es muy importante entender que intuitivamente pensamos que hacer más y más y más y más es mejor pero en realidad igual que los músculos del cuerpo si yo estoy ejercitando el músculo o sea los músculos de mi cuerpo todos los días y diario corro 21 kilómetros pues va a haber un momento donde mis músculos van a reventar y mis ligamentos y todo entonces también a nivel físico el descanso le brinda al cuerpo un espacio de recuperación y esto es bien bien importante y alguien en el chat mencionaba que ahora generar estos espacios desde casa por la situación en la que estamos ahorita es bien difícil y justo lo hablábamos ayer porque la pandemia ha traído un reto muy difícil en ese sentido porque poner los límites entre el trabajo la familia el descanso pues esos límites se han vuelto muy difusos entonces este punto en particular ahorita cobra mucha relevancia de cómo intencionalmente si bien no tal vez no podemos de una manera perfecta crear ese balance tal vez elegir pequeños momentos del día en donde podamos sentirnos como dueños y en control de esos espacios en donde podemos reponernos y hay algo bien importante María Ángela es este el ser muy claros para compartir el límite que estamos nosotros queriendo implementar por ejemplo el comunicarle abiertamente a mi pareja y a mis hijos que de 5 a 6 voy a tomar un curso que es para cultivarme yo internamente o por ejemplo que voy a tener un espacio de silencio media hora en mi cuarto mientras más claros somos para pedir lo que necesitamos más nos van a ayudar a estar bien ¿no? Sí y una cosa nada más brevemente que muchas veces hacemos porque alguien también dice que tiene esta sensación de que no alcanzan las horas del día y muchos compartimos esa sensación algo que hablamos cuando hablamos de este principio es sí eso nos pasa mucho pero también a veces vale la pena enfocarnos en lo que sí podemos lograr en esas horas que tenemos del día porque muchas veces nos enfocamos en lo que nos faltó y esta mirada de bueno esto me faltó pero que sí logré y qué sí pude hacer también pues nos lleva a ampliar un poco la manera como vivimos esa relación con el tiempo exacto y este y aquí lo que les invitaríamos a pensar es qué actividad te ayuda a recuperarte y cuál sería un espacio de tiempo en el que podrías practicar ya sea esa actividad o otra pero de alguna manera invitarte a reflexionar en este momento para que sea muy concreto qué podrías hacer que te recargue de energía como salir a caminar a mí me recarga de energía y cuando menos ganas tengo de salir a caminar hago intencionalmente el esfuerzo de salir a caminar porque sé que me hace bien y la otra parte es en qué espacio puedo crear un momento de recuperación sí porque estos momentos de recarga son diferentes para cada persona así como hablábamos del primer principio que la felicidad se ve diferente para todos también esto funciona distinto entonces la invitación es para mí para ustedes qué funciona de recarga muy bien ok continuamos con el cuarto el cuarto principio que trabajamos es el principio de poder desarrollar un optimismo realista frente a la vida también el título aquí es importante porque las investigaciones en psicología positiva nos han demostrado que una herramienta importante para cultivar bienestar es poder desarrollar esta o una visión optimista frente a los sucesos que nos ocurren en la vida y siempre una visión que sea realista y que no se desconecte de las circunstancias esto es algo que siempre trabajamos mucho y hay varias digamos varias maneras de construir esta visión pero un elemento en particular que les queremos compartir que es muy interesante es un concepto que es el sesgo se llama el sesgo de negatividad y es básicamente y a grandes rasgos esta característica que tenemos los seres humanos que así funcionamos es una forma como trabaja nuestro cerebro que básicamente lo que quiere decir es que nos atrae el cerebro se atrae de manera más fuerte a las cosas negativas que a las positivas Rick Hanson que es un psicólogo muy reconocido lo explica muy fácil de esta manera el cerebro es teflón para lo positivo lo positivo pasa fácil y velcro para lo negativo lo negativo se queda con mayor facilidad esto es un mecanismo que nos funciona o funcionaba cuando teníamos una amenaza muy grande frente a nosotros nuestro cerebro tenía que estar muy atento a la amenaza y a lo negativo pero esto es un mecanismo que a veces nos inunda más de la cuenta y entonces muchas veces no somos conscientes de que funcionamos así y que estamos siendo impactados más fuertemente por las cosas negativas que nos suceden entonces un ejemplo es por ejemplo Arlene y yo estamos dando un taller o una sesión recibimos la retroalimentación después de la sesión y 95% de las personas quedaron muy contentas pero el 5% no les pareció muy bueno nuestro taller el sesgo de negatividad entra a actuar cuando Arlene y yo nos quedamos enfocadas en ese 5% que no funcionó tan bien entonces y eso nos pasa mucho a muchos entonces digamos la recomendación aquí es poder entender que el cerebro funciona así y empezar a ser más conscientes de si el sesgo de negatividad está actuando en algún momento determinado cuestionarnos todo el tiempo es decir ¿será que estoy enfocándome únicamente en lo negativo? ¿será que estoy generalizando más de la cuenta? ¿será que estoy volviendo esto más catastrófico de lo que es porque el sesgo de negatividad está ejerciendo digamos su función y generar ese tipo de cuestionamiento sobre la manera ya como vemos las situaciones que nos suceden? Y es de alguna manera como el volverte un detective para que tengas objetividad no se trata de que te creas tu nombre el 90% nos dijo que estuvo pésimo la conferencia que vimos pero el 5% nos dijo que estuvo muy bien y me quedo enfocado en el 5% queremos ser realistas pero con este sesgo de negatividad muchas veces omitimos lo bueno y ahí es como ser detectivo objetivamente y decir a ver cuántas pláticas han dado cuánta de la gente que participó dio esta mala retroalimentación será que esto tiene que ver nada más con nosotros o tendrá que ver con la forma en la que el participante tiene un alto nivel de crítica y poder realmente buscar evidencia y otra forma de cultivar el optimismo realista y veo que alguien pregunta lo de la práctica de la gratitud y justamente ese es el siguiente principio del que vamos a hablar pero tiene que ver con preguntar qué oportunidades todavía están presentes por venir que me generan esperanza el conectarte con un futuro positivo posible te ayuda mucho a salir de un espacio de negatividad y aquí es importante preguntarte a pesar de las circunstancias que estamos viviendo qué te da esperanza de lo que puede suceder este año que viene y dejarte guiar por esa imagen de ese futuro posible entonces pasamos al principio cinco que es el principio de la gratitud y bueno la gratitud lo estoy escribiendo aquí porque veo que algunas personas lo piden pero el principio o sea la gratitud es uno de los elementos que más ha recibido investigación dentro del campo de la psicología positiva además de ser una virtud es una emoción positiva y se ha estudiado qué es lo que sucede con las personas que son más agradecidas y de lo que se han dado cuenta es que tienen un sistema inmunológico más fuerte tienen más baja la presión arterial tienen más mejores relaciones interpersonales tienen como un mayor espacio de comunión con otras personas se sienten más satisfechas con su vida y su trabajo y son más resilientes porque la gente que tiene gratitud nota las cosas buenas aún en momentos de gran dificultad como dice nuestra colega y amiga María Cirua que dice son capaces de buscar el paraíso incluso en el infierno entonces ahí Mari Carmen creo que te puedo contestar que definitivamente la gratitud si nos ayuda a construir un mayor optimismo porque de alguna manera amplía la perspectiva se da cuenta de que no todo es negro y de que hay varias rendijitas donde puede entrar la luz cuando tú estás experimentando gratitud difícilmente te puedes conectar con un espacio de absoluta carencia entonces te da más ganas de salir adelante y perdón nada más de hecho otro de los resultados que muestra la investigación es que las personas que tienen o que hacen una práctica de gratitud que tienen esta práctica tienen también o reportan mayores niveles de esperanza que justo es este elemento el que hablábamos con el optimismo realista entonces también eso está conectado con la pregunta exactamente entonces hay muchas prácticas importantes una es el escribir tres cosas por las que estás agradecido cada día y hacerlo desde el corazón no de una forma automática y con gusto pueden escribir algo por lo que están agradecidos en el chat pero de hecho queríamos pedirles que piensen en una persona que ha hecho la diferencia para ustedes en su vida en estos momentos y aunque estamos en contra de del multitasking les queremos pedir que le manden un mensaje a esta persona por whatsapp y que le manden un mensaje de agradecimiento que piensen realmente porque están agradecidos y se lo digan en un mensaje y cierren el chat y no lo ven hasta que terminemos la sesión de hoy pero queremos iniciar junto con ustedes esta espiral de positividad a través de la gratitud y cuando preguntaban cuál es ese mientras ustedes mandan el mensajito que les vamos a dar un minutito para hacerlo veo que que una persona hablaba hemos es un no sé si alguien preguntaba que cuál estudio nos referíamos y esto es como un resumen de varios estudios que se han hecho porque la investigación es muchísima y le decía que el referente digamos por el referente de este tema en psicología positiva es Robert Emmons y bueno encuentras mucha información sobre la investigación que él ha hecho sí justo iba a referirme al no había visto que habías contestado sí entonces bueno pues qué bueno espero que ojalá ya hayan compartido el mensaje y pueden igual en el chat compartir que hay lindos mensajes que están escribiendo y que pueden también poner a quién le agradecieron a su pareja a su amiga sí y algo que también pienso y que hablamos porque hablamos de diferentes maneras de construir este hábito algo que mencionamos cuando hablamos de este principio es que somos muy poco explícitos en la manera como expresamos el agradecimiento puede que muchas veces sintamos ese agradecimiento pero suele pasar que no lo expresamos entonces una de estas prácticas que se han estudiado y que enseñamos es justamente esta de hacerlo saber a otros exactamente y es como decir María Ángela muchas gracias por confiar en mí para realizar este proyecto de vida conmigo y y y ser específico ¿no? en qué es o sea por qué es el gusto que me da a mí compartir esto por tus ideas increíbles tu energía tu sonrisa tu disposición y me estoy poniendo roja pero yo pero creo creo que la idea es irnos haciendo más específicos para que la persona se conecte verdaderamente y no demos por hecho que el otro ya supo ya se ya se o sea ya se enteró ¿no? sí y de hecho es un acto justo lo hablábamos de valentía y de humildad poder poder decir esto abiertamente y esa combinación es increíble porque se requiere de valentía para atravesar esa parte vulnerable de poder decir lo que siento pero también requiere de humildad porque te conectas con que tú recibiste algo que alguien más te dio entonces eso es algo sumamente importante también están compartiendo a quien agradecen y hay unos mensajes muy bonitos alguien es su esposo y lo que escribe es muy lindo por ser su espejo y ayudarla a crecer y a sanar heridas otra persona su esposa eso es bueno y lo que lo que se ha visto es justo que esto tiene un impacto positivo en quien recibe el mensaje y en en quien lo lo expresa exacto se genera este círculo es una práctica espiral positivo de positividad para todos bueno pues creo que pasamos al principio seis María sí el principio seis es el de relaciones interpersonales positivas y este principio pues es muy importante porque son muchas las investigaciones que han puesto este elemento como el elemento digamos más determinante en en la felicidad de las personas son muchos autores y estudios que así lo demuestran especialmente nosotras hablamos de un estudio que ha sido el estudio más largo que se ha hecho sobre felicidad que lo hizo la universidad de Harvard en donde sacan diferentes conclusiones pero una muy importante es justamente o una muy grande la más grande es que el tener relaciones interpersonales de calidad positivas no muchas relaciones interpersonales sino de calidad o no necesariamente muchas perdón pueden ser muchas y de calidad o pueden ser pocas porque hay diferencias individuales en este sentido pueden ser pocas pero lo importante es que sean de calidad esto tiene un impacto muy importante en la salud psicológica de las personas en la salud emocional pero también a nivel de salud física entonces es muy interesante este estudio y pues también hablamos mucho de cómo también hay otras investigaciones que nos muestran la gran influencia que podemos tener nosotros por estar interconectados siempre estamos conectados con otras personas nuestro comportamiento la manera como nos relacionamos con otros tiene un impacto evidente en los demás y en esta red digamos de interconexión y algo pues muy importante y es digamos lo que les queremos dejar hay muchos elementos que se han demostrado que son importantes para construir estas relaciones positivas pero hay algo que es lo que queremos compartir con ustedes que son las conexiones de alta calidad y lo que hace que tengamos conexiones de alta calidad son tres elementos uno es cómo ponemos atención al otro cómo lo hacemos sentir que es importante y le regalamos nuestro tiempo el otro elemento es cómo usamos nuestra curiosidad para interesarnos por el otro y por la vida del otro usar esa curiosidad para hacer preguntas para conocer al otro justamente para hacerlo sentir que importa y el tercer elemento es cómo impactamos positivamente a quienes están a nuestro alrededor cómo ayudamos a otros y cómo los impactamos positivamente entonces muchas veces nos acostumbramos o con las personas que vivimos nos acostumbramos o entramos en la rutina y dejamos de tener estas conexiones de alta calidad y tenemos más bien conexiones rutinarias lo podríamos llamar así y este elemento lo que nos invita es a profundizar un poco más en esas conexiones cómo podemos dar más de nuestra atención cómo podemos impactar más positivamente a los otros cómo usar nuestra curiosidad y ese es como el planteamiento o la pregunta que queremos hacer es a quién podrías impactar más positivamente a quién podrías escuchar más ¿no? Sí y también bueno esto lo ha investigado mucho Jane Dotton y lo ha hecho mucho también en el tema de organizaciones cómo impactar positivamente en los equipos de trabajo y demás pero se aplica a la familia se aplica a las parejas etcétera y Adam Grant quien ha escrito también el libro Give and Take y muchos libros centrados también en el tema de la reciprocidad habla mucho de que la calidad de las preguntas que nos hacemos determina el tipo de conversaciones que tenemos y por lo tanto tiene un impacto en la calidad de la relación entonces cómo puedes tú por ejemplo pensar en preguntas que en lugar de que sea hola María Ángela cómo estás y que María Ángela me diga bien gracias tú oye qué aprendiste hoy qué hubo hoy de nuevo en tu día y yo lo hice el otro día con mis hijos que de repente me cuesta trabajo pues están poco entusiasmados tomando clases en la casa todo el día y demás y dije bueno voy a tratar y mi hija justo ese día sí había ido a la uni bueno estaba haciendo una práctica en un laboratorio y justo ese día como que primero me dijo no nada nuevo y de repente no de hecho sí hay algo nuevo fui caminando a comprarme unas empanaditas y a través del campus cosa que no había hecho hasta el momento pero algo tan sencillo me nos brindó la oportunidad de enterarnos qué era de su día entonces qué aprendiste de nuevo qué has conocido de ti en este año qué agradeces este buscar qué hay o sea como algo nuevo que te pueda llevar a tener una conversación de mayor calidad incluso si es con una persona que te estás viendo todos los días y bueno entonces pasamos al séptimo sí entonces piensa piensa en las preguntas que tienes para para mejorar las relaciones y cómo crear estas mayor o sea cómo ayudar a otros cultivar la curiosidad por lo que otros hacen y poner atención a la hora de estar interactuando con la otra persona y el principio siete tiene que ver con la parte de agilidad emocional que es un tema súper importante o sea las las emociones tanto positivas como negativas son emociones o incómodas son parte de la vida humana y las emociones incómodas como el dolor el miedo la envidia son necesarias y nos dan una pista de qué necesitamos hacer o nos necesitamos proteger o tenemos que buscar la justicia para el trato de alguien más o necesitamos empezar a ver las propias capacidades que estamos viendo reflejadas en alguien más y esto es algo que tal vez Shajar llama darnos el permiso de ser humanos sentir las emociones tanto positivas como negativas pero toda la investigación habla de que las emociones positivas realmente nos ayudan a ampliar nuestra perspectiva de vida y a construir recursos entonces incluso para la resiliencia y además fortalecen el sistema inmunológico también entonces para la resiliencia y para afrontar la adversidad y para vivir felices cuando las cosas están bien priorizar la positividad es importante esto es tener más emociones positivas en nuestro día que emociones negativas o emociones difíciles como contrarrestamos las emociones negativas que surgen en el vaivén de la vida intencionalmente creando más emociones positivas entonces la palabra clave es intencionalidad o sea ser intencionales en generar estos espacios y aquí lo que te sugerimos es que pienses esto es diferente para cada persona pero que pienses por ejemplo qué música eleva tu estado de ánimo y cuándo podrías poner música para ayudarte si salir a caminar a la naturaleza te ayuda a elevarte si tú te das cuenta que conectarte con una persona te lleva hacia abajo porque empiezas a hablar de problemas y dificultades y no sé qué pero con otra persona te sientes entusiasmado y más animado bueno en un momento donde yo estoy ambivalente emocionalmente pues decido quizás hablarle a la persona que me va a ayudar a subir de ánimo entonces ¿cómo puedes tú crear un portafolio o una maleta de positividad y qué elementos meterías en esa maleta? esa es como la forma en la que te invitamos a pensar y hay algo ahí nada más algo importante que tal vez puede aplicar para algunos de ustedes y es que en momentos difíciles en momentos de dificultad de dolor de pérdida si en donde estamos pasando por una dificultad tal vez a veces hablar de trabajar en la felicidad puede que suene un poco demasiado trabajo y algo que es importante que lo mencionó Arlene es como en lugar de preguntarnos ¿cómo entonces soy más feliz? ¿cómo priorizo la positividad en mi vida? ¿cómo puedo priorizar la positividad si estoy pasando por esta dificultad? ok entonces abro mi portafolio y intento incluir un poquito más de positividad en mi día y como dice María Sirua creando momentos de respiro de descanso de todo lo que lo que puede estar pasándome en ese momento así que pasamos al principio 8 sí el principio 8 es nosotros lo llamamos fortalezas versus debilidades en qué te enfocas también en este tema hay muchísima muchísima investigación esto es como la muchos lo llaman la columna vertebral de la psicología positiva digamos que por mucho tiempo hemos pensado que para avanzar y para mejorar y para lograr las cosas que deseamos nos debemos enfocar en lo que no funciona bien en nuestras debilidades y arreglar lo que no funciona bien y lo que nos dice la psicología positiva y toda esta investigación es que por el contrario nos tenemos que enfocar en nuestras fortalezas en lo que sí funciona para poder avanzar las debilidades las tenemos que atender para poder ser funcionales pero por decirlo de alguna manera usando una metáfora de Robert B. Westinger que es otra persona que habla de estos temas es las fortalezas son las velas de nuestro barco y es lo que nos va a impulsar hacia adelante y como les decía el foco tiene que estar en estas fortalezas es como dices perdón María Gela que sí o sea si yo todo el tiempo nada más me dedico a estar como si tiene hoyitos pequeñitos el bote pues bueno es posible que si no lo atiendo se hunda ¿no? pero si me dedico todo el tiempo a tapar los hoyitos del bote y no tengo velas pues nunca voy a avanzar por más perfecta que esté la balsa ¿no? exacto exacto y aquí la invitación es un poco a cuestionarnos cómo está ese enfoque nos enfocamos más en nuestras debilidades y no conocemos cuáles son nuestras fortalezas y igual con las personas con las que convivimos o trabajamos nos enfocamos más en lo que el otro tiene que mejorar o también abrimos espacio para ver lo que sí funciona bien y un poco aquí la pregunta relacionándola pues con la situación de la pandemia y para empezar a entrenar tal vez esa capacidad de ver lo que funciona bien en ustedes es ¿qué se han dado cuenta si piensan un año atrás y en el proceso que hemos vivido durante este año ¿qué se han dado cuenta que funciona bien en ustedes? ¿qué son fortalezas que los han permitido atravesar este proceso y que nuevamente podrían hacer más evidentes y usar de manera más intencional de aquí en adelante? Mari Carmen nos comparte que la paciencia por ejemplo puede ser algo que no sabías que tenías a lo mejor no considerabas que eras una persona paciente y te has dado cuenta que sí así que piensen en eso y pasamos al siguiente el siguiente el 9 el principio 9 tiene que ver con la autenticidad y la vulnerabilidad y realmente es que el ser auténtico o sea viene la palabra misma de autenteos que quiere decir ser autor de tu propia vida ¿cómo es que construyes tu vida basada en tus propios valores en tus propias necesidades y con una honestidad propia y una honestidad que puedes demostrar hacia afuera no se trata de que necesariamente tengas que abrirte y sacar el tendedero de esta soy yo y poner al frente todo lo bueno y malo que tengo en redes sociales en redes sociales por ejemplo porque tú puedes elegir y cuidarte esa es parte también de tu responsabilidad pero muchas veces tenemos mucho miedo de mostrar quiénes somos de alzar nuestra voz de perseguir nuestros propios sueños y la gente que tiene altos niveles de bienestar y de felicidad es gente que se siente bien consigo misma y que realmente se atreve a mostrarse como son en muchos sentidos y a vivir las consecuencias de lo que eso significa no quiere decir que pases por encima de otros ser auténtico no quiere decir que puedes atropellar a otras personas pero sí quiere decir que a través de atravesar tu propia vulnerabilidad puedes abrir camino de honestidad construir mayores salud psicológica que esto sucede mucho en equipos de trabajo donde realmente mientras los líderes se muestran más abiertos honestos y vulnerables abren el espacio para que otras personas hagan lo mismo y abren el espacio para que se den conversaciones importantes que apunten a mejores resultados entonces aquí la pregunta es si fueras 5% más auténtico ¿qué harías? o ¿qué harías que o sea si si algo no digamos si si tú supieras que no vas a hacer algo que sería importante para ti ¿de qué te arrepentirías si no lo si no lo harías? esto está vinculado también con el propósito de vida pero es si fueras 5% más auténtico ¿qué harías? ¿y de qué te arrepentirías o sea al no hacer o al no dejar o al no mostrar ¿sí? al no dejar ser visto pues ¿sí? creo que entonces continuamos viendo el tiempo estamos viendo el tiempo pero yo creo que podemos hacer los principios que faltan ¿verdad? ¿o qué estás pensando? no nos faltan tres principios entonces sí si no tienen problema los abarcamos todos si está bien por ustedes y terminamos sí adelante vale perfecto entonces vale seguimos gracias María Ángela buenísimo perfecto entonces el décimo es este que les puse ahí nosotros lo llamamos propósito ¿cómo aterrizarlo y volverlo tu aliado? el propósito básicamente se refiere o el propósito de vida se refiere a esta gran pregunta porque sí es una pregunta bastante grande y profunda que nos dice ¿qué hace que tu vida tenga sentido? ¿qué hace que tu vida sea significativa? ¿que tu vida valga la pena ser vivida? ¿o cuál es esa misión de tu vida? ¿hacia dónde quieres ir? ¿no? ¿cuál es ese propósito ese sentido si ese norte que quieres conseguir? y el propósito pues también ha sido un tema muy investigado y lo que a grandes rasgos muestra la investigación es que las personas que se conectan con un sentido de propósito tienen mayores niveles de bienestar reportan mayores niveles de felicidad tienen una mejor salud son más resilientes por ejemplo en contextos de trabajo se ha visto que quienes se conectan con un propósito pues tienen un mejor desempeño y una experiencia más positiva en la experiencia de su trabajo y además digamos hay una pensando un poco en esta situación de la pandemia hay una pregunta interesante que planteaba Víctor Franco de cómo relacionarnos con las cosas que nos suceden en la vida y él decía muchas veces la vida nos plantea cuando las cosas difíciles nos suceden la pregunta no es por qué me sucede esto sino qué está pidiendo la vida de mí ante esta situación y esto es una una pregunta que está conectada con el propósito para qué me está ocurriendo esto y qué quién soy yo ante la presencia de estas situaciones hay muchas maneras de conectarnos con el propósito como decía al principio es una pregunta profunda pero digamos que conectarnos con ese sentido más grande que nosotros tiene valor importante por ejemplo cuando estamos agotados cuando estamos cansados preguntarnos por ese sentido último esa gran razón nos ayuda mucho a seguir adelante y a subir nuestro nivel de energía por ejemplo no sé cuando estamos cansados con la maternidad con los hijos con la rutina una pregunta que nos puede ayudar es cuál es el propósito de ser madre para mí cuál es el propósito de tener estos niños y esa conexión con un propósito más grande me ayuda y me impulsa a seguir adelante en un estudio María Ángela justo de eso se hizo un estudio con muchísimos investigadores líderes en psicología positiva de varias áreas y algo que fue interesante es que hicieron una investigación en gente que trabaja en el sector salud y que han estado trabajando muchísimas horas de más y han estado agotados y con miedo y realmente enfrentándose también ellos a riesgos que antes no tenían y notaron que muchos de ellos creo que eran un 65 75-70% hablaban de que se sentían todavía más conectados con su trabajo porque sentían que verdaderamente estaban haciendo una diferencia y esa conexión con su sentido amortiguaba el cansancio y el miedo y todas estas emociones que los hacían en realidad muy vulnerables entonces qué impacto tan grande tiene el entender el porqué y para qué de lo que estamos haciendo ¿no? Exacto y otra idea importante ahí es que también tenemos mitos alrededor del propósito por ejemplo que tiene que ser un gran propósito una gran misión tipo que si no tengo un propósito como el que Gandhi tenía por ejemplo entonces mi propósito no vale y eso es un mito cada persona construye su sentido de vida de acuerdo a sus propios procesos y tenemos que darles valor a esos propósitos o que tenemos que tener uno solo y encontrarlo y ese será nuestra guía durante toda la vida podemos tener diferentes propósitos en diferentes áreas de nuestra vida y estos propósitos pueden ir evolucionando y ahí Arlene tú querías compartir algo Bueno es que leí un libro hace poquito que en español se llama La biblioteca de medianoche si lo pueden leer y justamente habla de bueno no no se los voy a quemar el libro pero una persona tiene la posibilidad de ver su vida si ella no hubiera estado ahí y de ver el impacto que ella tuvo en una vida que ella consideraba que era una vida sin sentido entonces me parece que es un planteamiento bien interesante y aquí la invitación porque además no tenemos tiempo de explorar los grandes sentidos de la vida es invitarte a pensar cómo sería la vida de otras personas que están cercanas a ti si tú no estuvieras ahí cómo sería tu vida cómo sería la vida de otros sin tu presencia así que esa es la pregunta el autor no me acuerdo del autor ahorita mientras hablamos el siguiente principio lo buscamos y se los compartimos por favor el nombre del libro está ahí Isabel es la biblioteca de medianoche ahí lo escribí exacto y no me acuerdo del autor ahorita lo busco pero bueno el siguiente principio del que va ah ya está ahí gracias Carlos el siguiente principio es grit de la palabra grit incluye dos elementos la pasión y la perseverancia cuando estamos tratando de alcanzar metas importantes entonces la pasión es lo que nos llena de motivación es lo que nos permite ser jalados hacia un futuro que nos parece padre motivante interesante y que nos permite mantener como la pila eh puesta ¿no? como esa energía para poder seguir adelante porque tienes esta visión de lo que quieres lograr que es algo que te llena de esta emoción positiva que es la pasión y por el otro lado está eh compuesto cuando quieres alcanzar metas que son difíciles o metas que que son a largo plazo que esto es algo muy importante también para cultivar en el bienestar necesitas eh tener esta posibilidad de de tener perseverancia de tener eh como esta energía que te ayuda a resistir cuando las cosas no van bien que te ayuda como a a seguir adelante cuando dudas de ti mismo cuando las cosas no salen perfecto y si se ponen a pensar lo que más nos da gusto recordar muchas veces está relacionado con las cosas a las que más esfuerzo le pusieron porque donde ponemos más esfuerzo ponemos más intenciones lo que más valoramos entonces aquí lo importante es que que puedas preguntarte qué sueños son los que tienes que si no harías realidad te arrepentirías de no hacer porque es y que pienses también en cuáles son los sueños que has logrado realizar y dónde mostraste perseverancia y dónde mostraste pasión eh para que aprendas cómo se sentía eso lo recuerdes y lo puedas replicar también en tu vida y algo ahí relacionado con eso Arlene es que que a mí me parece muy interesante es esta idea de tener metas y proyectos y cosas que te generen esa pasión como elementos que son psicológicamente saludables eso tiene muchas ventajas a nivel de bienestar el el saber hacia dónde enfocamos nuestros recursos cómo estructuramos nuestro tiempo hacia esa hacia esa meta que queremos lograr y que nos llena de de satisfacción entonces esa es otra idea eh importante perfecto pues vamos al último principio pero no se nos vayan a ir porque les queremos contar algo sí entonces este último principio y con el que cerramos nuestro programa eh es el de la importancia de la bondad y la generosidad si se acuerdan cuando Arlene empezó hablando del primer principio hablamos de que para la psicología positiva la felicidad abarca muchas cosas no es una visión superficial de solamente eh se trata de experimentar placer abarca muchos otros elementos de cómo construir una buena vida y por eso no es una visión egoísta porque muchas veces pensamos que cuando trabajamos en nuestra felicidad estamos siendo egoístas o solo pensando en nosotros desde esta perspectiva la felicidad necesariamente incluye a los demás y incluye esa conciencia de cómo impactamos a otros de manera positiva e incluye esa responsabilidad que tenemos de estar bien nosotros pero también ser buenos elementos por decirlo así o contribuir positivamente y tocar positivamente a otros ha habido muchos estudios también en relación con la bondad y la generosidad de cómo cuando somos generosos y bondadosos no solamente quien recibe nuestra bondad se beneficia sino que también nosotros experimentamos un aumento en nuestro bienestar pero más allá de eso lo que nosotras planteamos es que es una responsabilidad y justamente que lo que se ha visto es que entre mayores niveles de felicidad pues mayor mayores niveles o más prosociales somos más bondadosos más compasivos y esto pues obviamente si lo vemos a nivel social pues tiene una importancia grandísima y bueno la pregunta aquí o la práctica o la pregunta que queremos dejar es ¿cómo puedes ir un paso más allá en tus niveles de bondad con otros? Si ya eres bondadoso o bondadosa y haces actos de bondad con las personas cerca a ti ¿cómo puedes ampliar un poco ese círculo y ser bondadoso con otras personas que no estén tan cercanas ¿cómo puedes ser bondadoso con el poli con personas que tal vez no hacen parte de ese círculo más próximo? Así que para concretamente terminar con ese principio piensa en una persona a la que tú pudieras brindarle un mayor apoyo un mayor detalle un acto de bondad y que ojalá te vayas a esta sesión sabiendo que es algo que quisieras hacer hoy o mañana para contribuir con esa persona alrededor tuyo así que bueno estos son los 12 principios del Good Life Café que nosotros abordamos los queremos invitar inicia un nuevo grupo de Good Life Café el martes de 6 a 8 de la noche lo va a dar María Ángela y es un programa que tarda 12 sesiones cada sesión dura 2 horas abordamos cada uno de estos principios a muchísima profundidad y nos daría mucho gusto contar con ustedes para todos los que formaron parte de este webinar les ofrecemos el 10% de descuento tenemos diferentes formas de pago y realmente creemos estamos convencidas por los resultados que hemos visto en personas organizaciones que de verdad es un programa que busca la transformación está centrado en prácticas basado totalmente en la ciencia pero realmente lo que busca no es proveer la información sino ayudar a transformar tu vida si tú así lo decides entonces cada sesión va acompañada de un plan de acción personalizado son grupos relativamente pequeños para que haya justamente esta interacción muy padre entre las personas y también con con nosotras en este caso con María Ángela y bueno es un programa de tres meses obtienen al final también un certificado de haber sido parte del programa y bueno pues no sé María Ángela si te gustaría agregar algo más sí que algo importante de eso que yo destaco digamos de estos grupos abiertos al público que hemos hecho así es que se genera nosotras presentamos información como decía Arlene muy o sea respaldada científicamente es información muy sólida muy interesante pero algo muy positivo o bonito de estos grupos es que se da un ambiente muy tranquilo muy agradable en donde las personas realmente pueden preguntar pueden comentar realmente digamos el enfoque es como que sea un espacio para los participantes para crecer a nivel personal y un espacio para para regalarse en realidad mientras se aprende y mientras se conecta ese aprendizaje con la vida personal el objetivo del programa es ofrecer una oportunidad de crecer ¿no? Sí es justamente el crear espacios de respiro para todos nosotros te traes tu tacita de café y realmente es un espacio muy agradable los 12 principios son de nuestra autoría en términos de que de toda la pues la experiencia y los estudios que hemos realizado María Ángela y yo sentimos que estos 12 principios son 12 principios que tienen un impacto práctico sumamente fuerte y poderoso en elevar el nivel de bienestar de la gente entonces estos 12 principios pues los seleccionamos nosotros pero cada uno de ellos está basado en investigación científica entonces sí y en cada una de las sesiones pues nos referimos a los autores investigadores expertos en cada uno de estos temas o pioneros en cada uno de estos temas pero nosotras de toda la literatura o el conocimiento que existe decidimos iniciar con estos 12 herramientas o principios exactamente pues bueno nos va a dar muchísimo gusto les les mandaremos un correo con la grabación del webinar si lo quieren compartir o volver a escuchar que dije al principio que alguien lo solicitaba empecé a grabar un poquitito tarde me me atrasé pero si tienen alguna duda escríbanos también y ojalá nos acompañen ah sí puedes volverlo a poner también y de verdad ojalá este formen parte de este programa que inicia el martes pueden ver algunos testimonios en nuestra página web y y sigamos ayudando a crear esta revolución de la felicidad y a ayudarnos y ayudar a otros a vivir mejor así que gracias a todos veo muchas caras conocidas fue un gusto sí gracias por sus mensajes muchas gracias saludos gracias por por conectarse gracias por ahí hay algunos sí ah que alguien está escuchando está estudiando las actividades ah estudiando las actividades sí está Lilia ok buenísimo gracias gracias por sus comentarios perfecto bueno pues nos pueden escribir directamente para cualquier cuestión y definitivamente les vamos a responder y ojalá contemos con ustedes el martes muchas gracias por todo de verdad gracias que estén muy bien hasta luego bye bye